Porque el pueblo lo quiere, porque el pueblo lo sigue, reinando ante el Consejo de Bucaramanga Viva, 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 viva Bucaramanga, hagamos un catorce a nuestra ciudad Viva, 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 viva Bucaramanga, hagamos un catorce a nuestra ciudad Con Reinaldo Larte vamos a ganar, va a ser buen concejal de Bucaramanga Talleres para mujeres, cabezas de familia, escuelas de formación deportiva Artesanos, comerciantes que trabajan y laboran Con Reinaldo Larte vamos a ganar Viva, 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 viva Bucaramanga, hagamos un catorce a nuestra ciudad Viva, 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 viva Bucaramanga, hagamos un catorce a nuestra ciudad Vamos, vamos, vamos a apoyar a Reinaldo Larte Eres un hijo de este pueblo de Bucaramanga Nacido en una cuna muy artesanal Artesanos, comerciantes, vamos a apoyar Reinaldo Larte va a ser concejal Programas para la adulto mayor y para los niños Con Reinaldo Larte va a funcionar Viva, 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 viva Bucaramanga, hagamos un catorce a nuestra ciudad Viva, 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 viva Bucaramanga, hagamos un catorce a nuestra ciudad Cuando un empresario me oxigena nuestra ciudad Bucaramanga, gana, Bucaramanga, gana Viva, 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 viva Bucaramanga, hagamos un catorce a nuestra ciudad Viva, 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 viva Bucaramanga, hagamos un catorce a nuestra ciudad Viva, 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 viva Bucaramanga, hagamos un catorce a nuestra ciudad Viva, 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 viva Bucaramanga Hagamos un 14